¿Te preguntas cómo se decide la pensión alimenticia en Ontario? El proceso puede ser complicado y emocional, pero estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. En Ontario, la pensión alimenticia se rige por leyes específicas para garantizar justicia y equidad para ambos cónyuges. Algunos factores claves que se consideran incluyen la duración del matrimonio, los roles y aportes, las necesidades financieras y la capacidad económica de cada cónyuge. El tribunal evalúa la duración del matrimonio, ya que los matrimonios más largo a menudo resultan en pagos de pensión más altos debido a la interdependencia desarrollada con el tiempo. Nuestros abogados de familia experimentados pueden ayudarte a navegar en este difícil proceso y proteger tus derechos e intereses financieros. Contacta a Mikhailichenko Law Office. Mi nombre es María Mikhailichenko de Mikhailichenko Law Office. Hablamos español y ayudamos a nuestros clientes después de más de 10 años en derecho familiar, accidentes de tránsito, documentos de herencia y compra-venta de bienes raíces. ¡Gracias!